Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Como tú me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan, concreto estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeña soy, Y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás, te escondes en el mar. Y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Señor, nuestro deseo, nuestra esperanza, es que así como hemos construido con tanto cariño, con tanto trabajo, un camino para que lo recorrieras tú, ahí estén nuestros corazones, que sean como una alfombra para que tú pises blando, para que tú puedas estar a gusto en nuestros corazones. Y ahora aquí, que es tu lugar, el lugar donde nos esperas cada día, el lugar donde se celebra la Santa Misa, el lugar donde hacemos oración, que sea un lugar de adoración, de rendimiento de nuestro corazón, que atraiga nuestros corazones, que los llenes de tu amor y de tu luz. Y luego, como decía San José María también, nos aprietes en tu mano llagada, nos empapes con tu sangre, y luego los lances a voleo por todos los caminos de la tierra, para iluminarlos, para hacerlos lugar de encuentro con los demás, y todo con la compañía de Santa María, nuestra Madre, de San José, nuestro Padre y Señor, y de los santos ángeles que te guardan y custodian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!